Giancarlo sigue configurando su avión, le da su prueba, lo sube, siente cómo está volando, siente que tiene unos problemas aún, lo baja y sigue trabajando en su avión. Luego de trabajarlo un rato, lo sube de nuevo para probar si está bien, está disfrutando el vuelo, está manejándolo excelentemente bien. El avión no está respondiendo exactamente como él quiere, pero se determina, o Gian piensa, de que el motor no da lo que él quiere porque no tiene la fuerza que él quiere para hacer las maniobras que él quiere. Así que sigue tratando de darle lo que puede en términos de manejo del carburador, pero, 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 se le apaga en el aire. Lo bueno del club de los Tortugueros Hawks es de que, pues, se analizan las situaciones, hay sus agentes investigadores de que cuando hay un choque, pues, salen ahí a hacer su análisis. Este avión murió, se cree que se debe a los problemas que había con el tanque de gasolina. Para empezar de nuevo.